Informe el resultado del cómputo de la asistencia de las personas senadoras. Con gusto, Presidente. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 83 ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, Presidente. Se abre la sesión del miércoles 6 de noviembre de 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión del 31 de octubre de 2024 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto, Presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acta, Presidente. Aprobado el acta de la sesión del 31 de octubre de 2024, antes de pedirle a la Secretaría que continúe, y aunque me habría gustado que hubiese más compañeros, compañeras senadores presentes en el Pleno, quiero comentar que tuvimos una reunión de la mesa directiva donde hemos hecho un balance, bueno, no un balance, pero sí llevamos ya dos meses, vamos por el tercero y hay una, yo diría que crítica correcta a esta presidencia que ha sido muy flexible en el otorgamiento del uso de la palabra, en un afán de no cerrar la posibilidad de cualquier senador, senadora se manifieste, se ha permitido intervenciones en momentos en que no hay ningún debate y no hay ningún derecho a la intervención. Me refiero a la sesión solemne en que se hizo el recuento del cómputo de congresos estatales que aprobaron la Reforma Constitucional en materia de inimpugnabilidad. Como es de su conocimiento, hicimos en alguna ocasión un formato especial que después de hacer la ceremonia hubo intervenciones de los grupos parlamentarios, pero tampoco es un formato que sea el ortodoxo. Por lo tanto, en procedimientos de esa naturaleza no hay intervenciones. Una vez que está aprobada la incorporación del tema, si es que no estaba integrado en el orden del día, no hay debate en ningún sentido. Lo que esta presidencia quiere manifestar es que sin rigideces aplicaremos el reglamento y que cuando un senador, senadora, por más que insiste en el uso de la palabra, no es momento de debate, pues no se le otorgará el uso de la palabra. Y además quiero públicamente manifestar una disculpa a la senadora Juanita Guerra, que durante esa sesión estuvo, como sucede con algún compañero o compañera, insistentemente y pacientemente pidiendo el uso de la palabra. Y yo no se lo otorgaba porque lo que quería era que ya termináramos la sesión. Y al final fue, sin agravio de quienes intervinieron, me parece la mejor intervención que hubo, porque dio la argumentación legal de por qué no procedía el debate que se estuvo dando y que ya se había dado con anterioridad cuando se discutió esa reforma constitucional. Quiero hacer esto de conocimiento del Pleno, porque la mesa directiva hemos refrendado el compromiso de trabajar de manera institucional, de coadyuvar a que las sesiones se desarrollen dentro del marco establecido y hacer un llamado a que no se den incidentes de violencia hacia ningún compañera o compañero senador. Y hay que quien considera que tocar a una persona no es una violencia y sí lo es, se debe respetar el espacio vital y la integridad y la dignidad de cada una de las personas integrantes de este pleno de la Cámara de Senadores. Así es que hago un llamado a que, más allá de la entendible pasión que puede haber en algún debate, mantengamos siempre el respeto a la dignidad y al espacio personal de cada una de las senadoras y senadores. Dicho lo anterior, hago… continúe la secretaría. Sí, senadora Margarita, ¿con qué objeto? Con relación a lo que nos acaba de informar… Es procedente, adelante. Simplemente solicitarles a todos y a todas los integrantes de la mesa directiva que comuniquen a sus bancadas, por eso son representantes en la mesa directiva de las bancadas, ese acuerdo al que ustedes han llegado hace unos momentos, para que cuando los integrantes, los compañeros senadoras y senadoras sean los que estén solicitando la palabra cuando no se debe de solicitar, entiendan y sean los mismos compañeros de mesa directiva que les expliquen que no se les va a dar el uso de la voz. Es cuanto, presidente. Gracias. Sí, en realidad, más que un acuerdo, fue una reflexión sobre la sesión última y yo he manifestado esta información, simplemente corresponde a la mesa directiva otorgar o no el uso de la palabra y lo haré en el ejercicio de mi responsabilidad de mis funciones. Y claro, todo lo que pueda coadyuvar las integrantes, las personas integrantes de la mesa directiva será reconocido y agradecido. Senadora Latifa, ¿con qué objeto? Buenos días. Sí, presidente, con respecto al punto que usted señala. Adelante. Sí, entiendo el comentario y la posición que ha hecho en este momento y evidentemente entra el diálogo con los integrantes de la mesa directiva, nada más que como integrante también de este pleno, de los 128 senadores y senadoras que integramos este honorable Senado de la República, entiendo que perfectamente la presidencia es quien dirige los trabajos del desarrollo de la sesión y obviamente siempre cuidando, presidente, la manifestación y el derecho que tengamos las legisladoras y legisladores. Entiendo del orden que tiene que haber en la intervención de todos quienes estamos en el pleno, pero también sé que es una línea muy delgada que pudiera darse, pero que siempre se privilegie la expresión de las legisladoras y legisladores ante cualquier situación y condición. Este es el pleno del Senado, el debate, el parlamento en donde se da esta condición, entiendo y respetar el reglamento, por supuesto, pero también la amplitud de criterio por parte de la mesa directiva para que podamos aquí hacer el debate correspondiente. Sería nada más ese comentario. Gracias. Sí, yo insistiría que he sido muy flexible y sensible, promovido el debate y me parece que no ha dado el resultado que debería. Entonces, sin ser rígido, porque no lo soy, simplemente haré lo que dice el artículo 76, los senadores hacen uso de la palabra en tribuna previa autorización del presidente y no es en base a una situación discrecional, sino es en base, como bien lo comenta, al reglamento, conducir los debates y aplicar el reglamento correspondiente. Entonces, yo seré muy claro en el sentido de por qué no hay el otorgamiento del uso de la palabra cuando así fuese y me parece que una presidencia puede acertar, se puede equivocar, pero una vez que determina un curso de las cosas debe respetarse también, es una responsabilidad que tiene la presidencia. Cerramos, sí, senador Cruz Castellanos. Sí, muchas gracias, presidente. Es con el mismo objetivo y esa reflexión que usted hace es muy buena. Los seres humanos siempre tenemos la oportunidad de reencauzar las cosas y un Senado de la talla que se compone aquí de los 128, yo creo que debemos debatir hasta el último momento, pero no confundir debate completo, son dos conceptos muy diferentes. Entonces, es justo el momento de reflexionar y que no estemos dando muestras de otra cosa que no sea seguridad de nosotros mismos y decir lo que se debe decir en un parlamento de la altura que tiene nuestra patria. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos seis años por delante. Continúe la secretaria. Con gusto, presidente. Se recibió una comunicación de la… Un momento, un momento. Sí, senadora Luisa Cortés García. Sí, buenos días. Para solicitarle un minuto de silencio. Sí, adelante. Es un minuto de silencio porque el día de ayer por la noche hubo un feminicidio en la ciudad de Oaxaca de dos mujeres indígenas de la Organización del Movimiento Unificador de Lucha Triqui. Y pues es muy lamentable todo esto y también solicitamos la intervención de las autoridades competentes que ya instalen mesas de diálogo para que se acabe la violencia en esa región triqui. Es esto, presidente. Sí, se otorga el minuto de silencio. Solicítalo. Así los presentes sirvan ponerse de pie. Gracias. 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 Voy a tomar asiento. Descansen en paz las mujeres indígenas triquis lamentablemente fallecidas el día de ayer. Continúe la secretaría. Con gusto. Se recibió una comunicación de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte con la que remite su programa anual de trabajo, su calendario de reuniones ordinarias y el acuerdo de la Junta Directiva para la celebración de audiencias públicas. La Asamblea ha quedado enterada. Hago de su conocimiento que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de seguridad pública, con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento del Senado de la República, a esta iniciativa se le dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera el 1 de noviembre pasado. Continúe la secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución de presupuesto, la situación económica, las finanzas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2024. La información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, así como el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2024. También se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de estas desagregada por tipo de fondo, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2023. Gracias. Remítese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Escuela American School Foundation, quienes acuden por invitación de la senadora María Lili del Carmen Tellez García. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea una grata experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a este recinto. Continúe la secretaría. Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el que informa de la renuncia de la maestra Marta Patricia Jiménez Oropesa como comisionada a partir del 1 de noviembre del año en curso. La Asamblea ha quedado enterada, remítese a la Junta de Coordinación Política. Continúe la secretaría. Se recibió un oficio del Congreso del Estado de Chihuahua con el que remite exhorto relativo al Estado de Derecho y a la Seguridad Jurídica. Túrnense a la Comisión de Justicia. Continúe la secretaría. También del Congreso del Estado de Chihuahua se recibió otro oficio con exhorto al Honorable Congreso de la Unión para que rechace el proyecto de decreto por el que se reforman, adicional y interrogan diversas disposiciones constitucionales en materia de simplificación orgánica en lo relativo a la violación del derecho humano de acceso a la información y la intromisión en el régimen interno del Estado de Chihuahua. Túrnense a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continúe la secretaría. Se recibieron oficios del Congreso del Estado de Guanajuato con los que remite los siguientes votos aprobatorios. Uno relativo al proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y el otro sobre proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. La Asamblea ha quedado enterada. Intégrese a los expedientes correspondientes derivados de las declaratorias emitidas el 29 de septiembre pasado. Continúe la secretaría. Se recibieron oficios de los siguientes congresos locales. Del Estado de Hidalgo con el que informa de la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos durante el mes de noviembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. Y del Estado de Puebla con el que informa de la elección de la presidencia de la Junta de Gobierno y de Coordinación Política para presidir los trabajos correspondientes a la 62ª legislatura. Del Estado de Tabasco con el que informa que se han declarado formalmente constituidas e integradas las comisiones ordinarias correspondientes a la 65ª legislatura. Y también del Estado de Tabasco con el que comunica el nombramiento del secretario de Asuntos Parlamentarios. La Asamblea ha quedado enterada. Informo a la Asamblea que recibimos dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de comisiones. Dichos acuerdos están publicados en la Gaceta y a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Solicito a las secretariales de lectura. Doy lectura, presidente. El primero, modificación de la conformación de la Comisión de Estudios Legislativos. La senadora Blanca Juditías Delgado, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja como secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y se da de alta como integrante de esta. Y la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, quien ya integraba dicha comisión, se da de alta como secretaria de la misma. Doy lectura al segundo. Se trata sobre comisiones diversas. La senadora Carolina Villano, Austria, causa alta como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos. El senador Néstor Camarillo Medina, causa alta como integrante de las comisiones de organismos internacionales y de educación. El senador Miguel Ángel Riquelme, causa alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. El senador Pablo Angulo Briseño, causa alta como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. La senadora Meli Romero Celis, causa alta como integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030. Y la senadora Cintia López Castro, causa baja como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, de la Comisión de Educación, de la Comisión de Organismos Internacionales, de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030. ¿Es cuánto, presidente? ¿Están a discusión los acuerdos? En virtud de no haber oradores ni oradoras inscritos, consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los acuerdos presentados. Con gusto. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Quienes abstengan, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Aprobados los acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese. Pasamos al desahogo de un acuerdo suscrito por los integrantes de la mesa directiva por el que se establecen las reglas básicas para la realización de reuniones de comisiones en modalidad a distancia o semipresencial. El acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Está a discusión. En virtud de no haber personas oradoras inscritas, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Con gusto. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Ha aprobado el acuerdo, presidente. Ha aprobado el acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para la realización de reuniones de comisiones en modalidad a distancia o semipresencial. Comuníquese. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de integrantes de la Asociación Turret, conformada por docentes de nivel medio superior y superior, quienes acuden por invitación de la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. Gracias. 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 Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quienes acuden a invitación del senador Juan Antonio Martín del Campo. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea provechosa para su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto. Honorable Asamblea, por acuerdo de la mesa directiva, el siguiente apartado del orden del día es el desahogo de la agenda política. El tema acordado es situación política del país. Se realizará una participación de cada grupo parlamentario en orden ascendente hasta por cinco minutos. Vamos a iniciar con el senador Alejandro González Yañez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, senadora presidenta. El día de ayer México vivió un momento crucial en su historia, no sólo política, sino en toda su historia, porque la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, literal, salvó la Constitución. Estamos hablando de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Estamos hablando de la Carta Magna. Se protegió, como debe de ser, al constituyente permanente. Aquí cabe recordar, sobre todo para nuestro amado pueblo de México, quienes integran el constituyente permanente. Es la Cámara Federal de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. En ningún lugar de la Constitución, en ningún lugar de la legislación, se señala que el constituyente permanente también está integrado por el Poder Judicial. Este constituyente permanente, que en cualquier momento puede hacer reformas constitucionales, y por eso se llama permanente, se constituye, cuando así lo decide, en poder constituyente, el máximo poder constitucional. Debemos de celebrar que la decisión tomada por tres ministras y un ministro, cuatro de ellos, en una actitud valiente, en una actitud constitucionalista, le dieron calma y paz a nuestra nación en materia constitucional. Qué bueno que quedaron atrás circunstancias que México está superando. Por ejemplo, los togados, los siete que sí querían revisar una Constitución vigente y que la misma Constitución lo prohíbe, estos togados que dan a entender que el derecho es un saber misterioso, sólo accesible para mentes luminosas que se sienten elegidos por Dios todopoderoso, que practican según ellos alquimia pura, alta brujería jurídica, cuando sólo lo que querían era negociar los términos de la nueva Constitución. ¿Dónde quedó que la ley es la ley? Sólo son negociantes y mercaderes de partidos políticos, porque ellos están en las filas del PRIAN, por eso aceptaron indebidamente las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los del PRIAN. Se impuso la razón constitucional. fue superado el querer imponer una supremacía judicial sobre la supremacía constitucional. Fue sorteada incluso una chicanada de último momento en donde querían reducir a seis los votos para reformar la Constitución. Termino. Felicito la genialidad del iniciante de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Reconozco la firmeza y la lucidez de nuestra estimada presidenta Claudia Cheyman Pardo y extiendo mi reconocimiento al senador presidente de la Cámara de Senadores Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias. Gracias senador. Vamos a darles la cortesía de 40 segundos más a los siguientes oradores y oradoras en esta en este segmento de la sesión. Continúa el senador Luis Alfonso Silva Romo del Partido Verde Ecologista de México. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros legisladores. La desestimación de los conceptos de invalidez sobre las impugnaciones expuestas el día de ayer en la Suprema Corte es el resultado de la congruencia y del avance institucional para dejar en claro que la supremacía constitucional debe prevalecer al ser la base político-jurídica del país, la fuente de toda norma jurídica. Sin duda, reconocemos la labor de los cuatro ministros que enfatizaron la necesidad de sobreseer la acción de inconstitucionalidad que buscaba dejar inaplicable parte de la reforma al Poder Judicial con argumentos contundentes enfatizando que para realizar reformas a la Constitución se requiere el aval del poder reformador. Destacando que el artículo 133 habla de la jerarquía de la norma haciendo énfasis en que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma reflejan que sobre nuestra ley fundamental nada ni nadie. Pero además de la interpretación que realicen los juzgadores debe realizarse de manera conjunta entre los tratados internacionales sin pretender inaplicar la Constitución que es la columna vertebral del Estado mexicano. La pasada sesión de la Corte reflejó la desesperación por parte de algunos ministros de querer mantener un sistema que no beneficia a la colectividad que no beneficia al pueblo por el contrario genera al Estado un gasto excesivo sobre un sistema inoperante donde a todas luces impera el nepotismo y la venta de la justicia al mejor postor. Lo que es claro es el intento de ayer en la Corte de imponer su poder frente a otro queriendo evadir un precepto fundamental que las reformas a la Constitución no son objeto de impugnación. Lamentablemente en una tentativa de imposición el Pleno de la Corte sometió a votación la viabilidad de aprobar una resolución con seis votos. Sin embargo prevaleció la razón y el derecho reconociendo que hoy la Corte se integra por 11 ministras y ministros apegándose a la temporalidad que determinan los artículos transitorios de la reforma al Poder Judicial. Compañeras y compañeros senadores desde el Poder Legislativo no podemos ni debemos permitir que actos fuera de la norma jurídica obstaculicen nuestra labor legislativa y como servidores de la Nación tenemos la responsabilidad de dar continuidad al mandato que el pueblo de México nos delegó en las urnas y uno de los más aclamados es erradicar los excesos y un rediseño institucional del Poder Judicial para que verdaderamente imparta justicia pronta expedita y completa no podemos permitir que quienes deben obedecer la Constitución hoy pretendan exceder sus funciones como bien lo expresaron los ministros que votaron por la improcedencia la Constitución no puede ser interpretada como una ley porque es el núcleo del Estado y no se puede forzar una facultad que no está conferida por la Constitución los legisladores en nuestra toma de protesta juramos respetar y hacer valer nuestra ley suprema lo cual garantiza el funcionamiento pleno de los mecanismos de control constitucional entre poderes y la salvaguarda constitucional del Estado mexicano compañeras y compañeros senadores pueblo de México que nos están sintonizando a través del canal del Congreso público que se encuentra hoy con nosotros estamos viviendo tiempos sin precedentes en la historia nacional hoy como hacía mucho tiempo que no ocurría el artículo 39 que establece claramente que la soberanía dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el artículo 135 que establece con mucha claridad cuál es el procedimiento para reformar la Constitución se están haciendo valer verdaderamente hoy el poder reformador de la Constitución que integra el Senado de la República la Cámara de Diputados la mayoría absoluta de las legislaturas estatales la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Consejo de la Judicatura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral están poniendo a prueba la fuerza institucional de México porque la reforma al Poder Judicial que nos mandató el pueblo el pasado 2 de junio está cada vez más cerca de ser realidad y aquellos que se decían defensores de la Constitución y que todavía ayer demostraron que querían ser los secuestradores de la Constitución hoy se han topado con la voluntad popular con el pueblo y con la soberanía es cuanto Presidenta que viva México y que viva la Cuarta Transformación gracias senador tiene ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Gracias presidenta con su permiso compañeras compañeros la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona ustedes lo están reconociendo no podemos decir que las instituciones funcionan cuando nos dan la razón y que no funcionan cuando no nos dan la razón quiere decir que el modelo jurídico que hoy día tenemos funciona por eso es que tanto hemos hablado aquí para defenderlo porque si efectivamente muchas cosas tenían que mejorar y tienen que mejorar pero la manera en la que los están haciendo no es la manera correcta el debate que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer fue un debate histórico y no se pudo llegar al fondo del asunto porque eran cuatro etapas las que se iban a tomar a consideración una de ellas tiene que ver con la legitimación de los actos reclamados y de la legitimación de quienes lo reclamaba esa sí consiguió los ocho votos y se hizo una discusión que desde mi punto de vista daba aproximaciones en las narrativas de los ministros de por dónde iban a enfocar su debate profundo de llegar a él y aquí quiero reconocer al ministro Pardo Rebolledo quien en todo momento habló de las obligatoriedades del Estado mexicano en cuanto a la convencionalidad de los derechos humanos y cómo el acceso a la justicia y el derecho a la justicia es un derecho humano que está salvaguardado en el artículo primero constitucional no sólo en cuanto al principio pro persona que habla de que se debe de dar la mayor amplitud de derecho a los derechos constitucionales cuando son para las personas para los individuos sino que habla del principio de progresividad que habla de la legislación futura de los actos futuros que debemos de hacer para salvaguardar a esa convencionalidad qué lástima que no pudimos llegar a esa parte después viene esta parte de que tiene que ver con de la legitimación viene la parte que tiene que ver con la posibilidad de analizar o no la constitucionalidad de la constitución y es aquí donde no se alcanzaron los ocho votos suficientes pero que fue muy enriquecedor escuchar a ministros como el ministro Lainez o la ministra Margarita Ríos Farhat hablando de la necesidad de tener este debate de la necesidad histórica por la excepcionalidad del caso que se estaba trastocando pilares fundamentales de la constitución que tienen que ver con la esencia misma de nuestra constitución y de nuestro pacto federal de nuestro modelo republicano de gobierno del federalismo de la democracia de la laicidad estos pilares fundamentales que en la procedencia del estudio ya no alcanzaron la mayoría de ocho votos suficientes para poder seguir a lo que era las violaciones al procedimiento y en un cuarto y último momento las inconstitucionalidades dentro de la constitución o las inconvencionalidades dentro de la constitución de las que se hablaron Ortiz Mena y la ministra Piña es interesante que hablemos también de la participación del ministro Aguilar que habló de por qué no se hizo caso a este decreto de supremacía constitucional primero que nada por el principio de certeza jurídica el principio de retroactividad de la ley porque estaban invadiendo funciones del poder judicial al darle instrucciones de qué hacer con los asuntos en trámite y tercer punto asunto en trámite ni siquiera le avisaron la ley orgánica del poder judicial para saber hasta dónde según ellos se agota el trámite de los asuntos para que comience el proyecto de sentencia esos fueron los argumentos por los que se rechazó yo sostengo no existe una supremacía constitucional cuando hay violentaciones a los derechos humanos me asiste la razón consagrada en el artículo primero constitucional y me asiste en que su exposición de motivos cuando se votó daba el carácter de equiparable a la constitución esta progresividad de derechos humanos convencionales en este sentido compañeras compañeros lo que quieren destruir funciona y hoy durante toda la agenda política van a pasarse reconociendo la actuación de la suprema corte de justicia de la nación garante de la constitución pero también garante de las convenciones y de los derechos humanos este debate histórico no es el fin es el principio sin duda de una nueva época para la corte es sin duda el principio de nuevos debates que nos van a obligar a ampliar mucho más allá el rango de espectro de los derechos y de los derechos humanos es cuanto presidenta muchas gracias gracias senadora continúa en el uso de la tribuna la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del partido Acción Nacional muchas gracias muy buenas tardes saludo a esta honorable asamblea y quiero referirme el día de hoy a la resolución de la suprema corte de justicia de la nación del día de ayer sobre la acción de incursionalidad también promovida por el PAN y por otros partidos políticos hay que dejar claro que la mayoría de los ministros siete de once mediante su voto nos dieron la razón al considerar procedente la acción de incursionalidad en contra de la reforma al poder judicial siete de once si bien es cierto existe un formulismo procesal que requiere una mayoría de ocho votos de once de los ministros en realidad estamos hablando de que prácticamente alrededor del 63 por ciento de los ministros estuvieron dándonos la razón nos dieron la razón ya que este proyecto de sentencia elaborado por el ministro González Alcántara Carrancá resolvía que la reforma judicial es contraria a los principios que sostenían una verdadera democracia en México ya que existe una clara invasión de los poderes ejecutivo y legislativo en la autonomía del poder judicial hoy estamos viendo el fin de una democracia en México las formas en que Morena ha ido ocupando a lo largo de este tiempo para hacerse llegar de los votos como fue en este legislativo en donde tuvieron votos de senadoras y senadores diferentes a su movimiento político inclusive fueron electos por otros partidos políticos pero al momento de que llegan a su grupo parlamentario por obra de la magia se convierten en personas más honorables a la cuarta transformación hablo de senadores que estuvieron en campaña diciendo no a Morena y hoy que están con ustedes los reciben con los brazos abiertos lo que ustedes tanto han criticado y cuestionado del pasado son aquellas prácticas y peor aún para hacerse de votos de la oposición para lograr tener aquí los suficientes votos en este Senado de la República la mayoría que les dio la gente en las pasadas elecciones no les da el permiso de destrozar y de desmantelar este país votó la gente porque creyeron en ustedes y sobre todo en un tema de los programas sociales y ustedes agarran esa esa oportunidad que tienen del pueblo de México para venir a desmantelar el sistema político y el sistema democrático en México ya basta basta de hacerse llegar de las peores prácticas de en este país hoy si reconocen a la corte hoy le aplauden a los ministros de la corte a los cuatro ministros de la corte que votaron en contra para poder desestimar esta acción de inconstitucionalidad ahora sí les reconocen a la corte el buen trabajo que llevó a cabo pero en otros momentos exenciones pasadas se le han pasado diciendo que el poder judicial hay que cambiarlo y efectivamente nosotros le hemos dicho hay que cambiar nuestro sistema para mejorarlo no para desmantelar el sistema judicial y la división de poderes la división de poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial ninguno por encima de otro ninguno por encima de otro y ustedes han hecho ahora pisoteado con todo al poder judicial yo hago un llamado de conciencia a quienes nos han dicho quienes estamos en la oposición que dicen no se dobleguen sigan en la lucha yo hago un llamado con todo respeto a los empresarios al empresariado mexicano que pensaron porque nos han dicho cuando llegue este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va a ser distinto pensamos que va a ser distinto porque ella es científica es doctora y ya vieron que no vieron que no hay manera de retroceder ni un milímetro en lo que ustedes están haciendo a los jóvenes que no vieron los años más oscuros de México en el siglo pasado pero a ustedes los jóvenes les va a tocar ver ese pasado y luchar por un futuro mejor para México hoy estamos viendo y constatando y nunca creí ver el fin de la democracia de la legalidad de la división de poderes en México pero aquí estamos las senadoras y los senadores del PAN seguiremos en pie de lucha desde el Senado de la República para defender la democracia y las libertades en México muchas gracias gracias senadora saludamos la visita de la alcaldesa Yesenia Loría Marfil de Río Lagartos Yucatán a invitación de la senadora Verónica Camino Farhat bienvenida y para cerrar este segmento de la sesión de agenda política tenemos la participación del senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por Morena adelante senador presidente muchas gracias senadora presidenta larga vida Pérez Dayán ministro de la corte que ayer estando en contra de nuestra posición estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo dijo yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional siete ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose porque como dije en su momento reto no a los juristas del país a los juristas del mundo a que me digan en qué artículo de la constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la constitución y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la constitución porque si elegir a los ministros y ministras de la corte porque si al tribunal de disciplina porque si a los magistrados de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y no a magistrados magistradas jueces juezas federales y locales bajo qué criterio bajo su criterio arbitrario esos siete ministros y ministras de la corte se creían en la década de los 40 del siglo 19 se creían el supremo poder conservador por encima del ejecutivo por encima del legislativo y por encima del soberano y llevaron a la corte a tal desgaste que ayer la corte se derrotó a sí misma se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo yo no puedo contradecir lo que he defendido lo que han sido nuestras tesis lo que ha sido nuestra posición no tenemos facultades para echar atrás una constitución vigente pero luego en una actitud golpista en una actitud irresponsable y canalla la ministra presidenta Norma Piña dijo son seis porque la constitución dice que seis claro que la constitución que ellos niegan dice que seis cuando sea de nueve mayoría calificada son ocho no seis y entonces forzó al pleno de la corte para que se votara que seis decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos de 86 senadores y senadoras y más de 300 440 diputados y diputadas de 23 congresos de los estados que pasaran por encima del legislativo del ejecutivo y de la patria misma asumiéndose los mandantes de la nación ¿quién les dio tal poder? ¿quién les dio tal responsabilidad? nadie absolutamente nadie y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraran el fondo pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la constitución sin ni siquiera entrar al fondo tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional y se dieron solitos un tiro en el pie porque al ser ley electoral según la corte ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos porque no procede un amparo en proceso electoral como no procede en una reforma constitucional actuaron con irresponsabilidad actuaron con alevosía pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional tengan para que aprendan ayer triunfó el pueblo de México nuevamente porque la presión porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la corte llevó a dos ministros más a pardo y a Luis María Aguilar a decir no no hasta ahí no podemos llegar a decir que seis y luego si no lograban seis iban a decir que cinco que porque tenía voto de calidad la presidenta y luego cuando se quedara sola Norma Piña iba a decir la constitución soy yo y yo mando por sobre todos y todavía nada más termino esto y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras barbaridades no entienden no aprenden les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria senador la senadora Simey con qué objeto senadora presidenta saber si el orador me permite una pregunta le consulto le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora con mucho gusto adelante un minuto senadora Simey gracias presidente y gracias al orador por permitirme preguntarle y sabiendo de su trayectoria política su conocimiento y reconociéndole también senador el amor a la patria que le tiene quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave porque es una persona que se encuentra en el senado que prácticamente haya dicho haya llamado a un golpe de estado aquí en México yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones es cuanto presidente tiene dos minutos senador Noroña muchas gracias senadora Simey muchas gracias presidente compañero gravísimo qué va a ser el PRI y el PAN en 2027 van a ir juntos se los chupa la bruja porque la gente ya los repudió en 2024 van a ir separados se los chupa la bruja porque representan lo mismo y entonces desesperados yo sí voy a decir su nombre sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos del ejército de Estados Unidos el hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos porque no tiene el respaldo popular porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido y ahora ese senador canalla de nombre para más referencia Marco Cortés dijo en el caso de no respetar la resolución estarían provocando un choque de poderes una crisis constitucional ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros pero perdieron con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo y aquí la pregunta es a nuestras fuerzas armadas van a estar haciendo respetar la resolución de la corte o el capricho del poder ejecutivo este irresponsable senador estaba llamando a las fuerzas armadas a dar un golpe de estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se entere acción nacional que la compañera presidenta no está sola no sólo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena Peta y Verde sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos ¿saben cómo se los vamos a cobrar? continúe con su tiempo senador continúo pero están creo que me quieren hacer una pregunta ¿con qué objeto senadora Tellez? ah muy bien la anotamos al final ninguna pregunta adelante los hechos son que están derrotados los hechos es que no pudieron les volvimos a ganar con sus reglas la corte se les desfondó perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México la democratización del poder judicial y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo porque les digo desde ahora que en el mundo se van a elegir por el voto universal secreto y directo los poderes judiciales gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria larga vida la compañera Claudia Sheinbaum Pardo larga vida a los ministros que aún estando en contra nuestra tuvieron la dignidad y la seriedad de votar en conciencia y larga vida a nuestro movimiento y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México muchas gracias por su atención compañeros y compañeras gracias honorable asamblea les informo que tenemos la visita de un grupo de jóvenes provenientes del estado de Oaxaca quienes acuden por invitación del senador Antonino Morales Toledo para conocer las actividades legislativas del senado de la república sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión vamos a dar inicio a dos intervenciones por hechos en primer lugar la senadora María Lili del Carmen Telles y la senadora Mayuli Latifa Martínez iniciamos con la senadora Telles dos minutos gracias para corregir al senador Fernández Noroña para corregirlo debería usted tener conocimiento si es un tema que viene y aborda aquí a la tribuna de que fui yo quien presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo y lo hice hace años senador y usted también debió haber estado atento porque cuando presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo el entonces presidente López Obrador se asustó mucho y me contestó en la mañanera al día siguiente diciendo que yo quería que invadieran a México qué simpleza qué mentira no es cierto que yo quiero que Estados Unidos invada a nuestro país y no es cierto que todos los mexicanos que apoyan que Estados Unidos ayude contra los cárteles ellos tampoco pretenden que Estados Unidos invada a México lo que pasa es que muchos mexicanos estamos desesperados ante la violencia que Morena trajo porque ha habido una explosión de violencia como nunca con Morena el país donde ahora más matan hasta los sacerdotes y Morena y la presidente Claudia la autoritaria no quiere cumplir su obligación de brindar seguridad a los mexicanos no ella quiere jugar a la empresaria si quería ser empresaria pues si hubiera ido a la iniciativa privada para que se mete a la política su obligación fundamental es dar seguridad a los mexicanos y no lo quiere hacer por eso vimos a la presidente Claudia la autoritaria ya voy a terminar la vimos hoy en la mañanera muy asustada con el semblante desencajado estaba la presidente Claudia la autoritaria con el semblante desencajado y como usted Noroña dando de gritos porque Trump había avisado que iba a confiscar los bienes de los cárteles y eso no le conviene a Morena porque los cárteles son sus socios gracias gracias senadora por alusiones personales continúa el senador Noroña hasta dos minutos muchas gracias senadora presidente yo respeto el derecho de cualquier legislador legislador a presentar iniciativas yo aquí aludí al dirigente del PAN porque además es el dirigente del PAN y senador de la república ojalá se quede ahí hasta que desaparezcan al PAN quien aquí le dijo a Adán Augusto López Hernández que se comprometiera a que fuera narcoterrorismo así fuera planteado que eso implica la intervención del ejército de Estados Unidos y es profundamente hipócrita el dirigente de Acción Nacional al decir que está en contra de la militarización y luego plantear que intervenga el ejército de Estados Unidos pero ahora fue más lejos y el que habla de que está en contra de la militarización pide que haya un golpe de estado un gobierno de facto la bota militar gobernando el país porque el pueblo no los quiere y como no pueden llegar al gobierno quieren que nos quiten a la mala intentaron un loafer golpe de estado en nombre de la ley con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora intentan un golpe de estado eso es lo que yo estoy denunciando que me parece un hecho gravísimo me parece un hecho verdaderamente vergonzoso finalmente la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está feliz está celebrando está plena pletórica porque ayer volvió a triunfar el pueblo de México que les quede claro señoras y señores de la oposición porque parece que no se quieren dar cuenta les voy a dar una pequeña ilustración en México manda el pueblo de México y nadie más y por eso están condenados a no regresar al gobierno por décadas nos va a chupar la bruja y no volveremos a ver un gobierno de la oposición en la presidencia de la república y espero tener larga vida para ser testigo de esa hazaña del pueblo de México muchas gracias por su atención compañeras y compañeros tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez para hechos hasta por dos minutos quiero aprovechar a ver dejar algo bien en claro en el pan respetamos la constitución y respetamos lo que disponga la corte de este país no podemos tal vez no podamos compartir la decisión y el voto de cuatro ministros de once pero a diferencia de ustedes que desde antes inclusive dijeron nos tiene sin cuidado lo que resuelva la corte eso dijeron varios legisladores diputados federales y senadores claro ahorita lograron tener un voto más y con eso dicen ahora sí la suprema corte que les duele escuché al senador que me antecedió inclusive aludiendo a nuestro dirigente nacional al senador marco cortés diciendo que donde está la oposición la oposición está aquí y el pan así como usted dice larga vida al partido acción nacional seremos seremos una oposición lista de frente a combatir cada una de las atrocidades que morena está llevando a cabo en este país que les duele siempre están diciendo algo en contra de nosotros y sabemos perfectamente que nos tienen en la mira porque quieren acabar con los contrapesos en este país no se les olvide que también fueron oposición que fueron contrapesos gracias gracias a diversas reformas de los equilibrios en el poder legislativo pero ahora ustedes que asumen el poder quieren quedárselo de forma permanente no ustedes dejen que el pueblo de México decida el pueblo de México decide quiénes van a ser sus gobernantes pero es evidente le traen una tirria el pan que se les ve que inclusive luego hasta se encienden y se levantan de sus escaños pero de verdad aquí les decimos la oposición y el partido acción nacional específico vamos a estar acá en la defensa de México y por el bien de las y de los mexicanos muchas gracias gracias tiene la palabra el senador Marco Cortés por alusiones hasta por dos minutos a ver si senador sonido al escaño del senador noroña una moción de procedimiento una moción de procedimiento senadora presidente efectivamente hubo alusiones a quien quiera hacer uso de la palabra pero no estaba no lo pidió en su momento yo creo no le temo a nada no le temo a nada pero debe atender la sesión por favor además ya me viene aquí a dialogar a ver senador Marco Cortés por favor solo comento que es improcedente pero como desde la presidencia yo he también invitado a que fluya el debate que intervenga pero que conste en actas que no tenía derecho a intervenir porque no estuvo atendiendo la sesión sí senador noroña a ver después a ver permítame por favor aquí hay presidencia de la mesa senador permítame por favor senador noroña la senadora Mayuli Latifa también lo aludió y ya estaba presente el senador Marco Cortés adelante tiene la palabra ni modo senador noroña sabía que no quería que le respondiera lo aludo claramente amigas y amigos es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora cómo presionan yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al poder judicial que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no sólo popular sino capaz y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro a cambio de qué o a causa de qué es una pena porque debo decir que tengo aprecio personal sin embargo esto tiene una causa el aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron ocho votos en contra pero si siete la mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron y amigas y amigos respecto del tema de la inseguridad y la violencia recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del mayo zambada que por no tenerle siquiera confianza ni siquiera le avisaron al gobierno de México tiene que haber colaboración coordinación y por ello insisto por ello insisto ¿a qué le temen? ¿por qué le sacan? a que se tipifique en México el narcoterrorismo o acaso están coludidos con los narcotraficantes es cuanto presidente gracias a ver por alusiones tiene la palabra el senador Fernández Noroña hasta dos minutos a ver ya bueno ahorita adelante senador Noroña gracias senadora presidente el ministro Pérez Dayán larga vida el ministro Pérez Dayán ayer dijo muy claramente no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito el ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la corte mientras que siete ministros la ministra Norma Piña incluida votaron diferente a cómo han votado cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica la corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada frente a lo que ya era ley vigente los gobiernos del PRI el PAN acabaron con el artículo tercero constitucional con el 27 con el 123 con el 130 hicieron pedazos la constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la constitución que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad la constitución volverá a valer nosotros tenemos el respaldo popular y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer finalmente hago un reconocimiento a las fuerzas armadas porque por más de la oposición las convoquen a dar un golpe de estado desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de estado y nunca lo darán larga vida al ejército surgido de la revolución mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado así es que desespérense lo que quieran que no pudieron dar golpe con la corte no podrán con las fuerzas armadas y el pueblo de México está de nuestro lado así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán en décadas muchas gracias por su atención compañeras y compañeros gracias senador honorable asamblea les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en comunicación y periodismo de la facultad de estudios superiores Aragón de la universidad nacional autónoma de México quienes acuden por invitación de la senadora Claudia Edith Anaya Mota agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional sean bienvenidas y bienvenidos a este senado asimismo les informo que tenemos la visita de directivos de la empresa Bicho quienes acuden por invitación del senador Eugenio Segura Vázquez sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del senado de la república compañeras y compañeros ya habíamos concluido este segmento de la sesión de agenda política sin embargo el senador Mario Humberto Velázquez ha solicitado la palabra y también por hechos y también la senadora Julieta Ramírez Padilla así que para equilibrar el debate vamos primero a escuchar al senador Velázquez por hechos cierra la senadora Ramírez y concluimos esta parte adelante senador Velázquez presidente en funciones diga bien mi nombre por favor Vázquez senador Vázquez perdón oigan de verdad que el oficialismo es hipócrita y pretenden vernos la cara a los mexicanos ni siquiera son auténticos son copias son copias similes a otros países autoritarios del mundo recuerdan ustedes Venezuela recuerdan Hungría precisamente de Hungría sacaron este tema del tribunal del tribunal de disciplina judicial de ahí de Hungría no son auténticos son seguidores de corrientes dictatoriales del mundo o si no recuerden Turquía recuerden Rusia Nicaragua todos estos países junto con Bielorrusia y China han seguido la misma tónica de ustedes de que se trata la estrategia ataque al poder judicial no solo aquí sino también en aquellos países de que se trata debilitar al poder judicial señalándole deficiencias y buscando en todo momento desgastarlo no es el México no es Morena son los países dictatoriales del mundo desacreditar jueces y tribunales control de medios de comunicación como lo han hecho ustedes en contra de periodistas destacados a los que han expulsado de los medios de comunicación local mediante presión indebida propaganda propaganda día a día también lo hacen ustedes presión económica sobre los medios desmantelamiento de instituciones todo esto lo hacen ustedes pero no de manera original y genuina y no los va a seguir el mundo ustedes están siguiendo pero al mundo al mundo autoritario a las dictaduras del mundo y aquí yo vengo a reforzar y a decir que tiene sentido lo que dice el presidente nacional y actual senador marco cortés en efecto nos están llevando nos están llevando a una dictadora y eso es clarísimo para todo para todo méxico y lo vamos a seguir señalando con su mayoría espuria conformada en el senado y conformada en la cámara de los diputados gracias vamos a concluir con la senadora Julieta Ramírez Padilla por hechos adelante senadora aclaramos que ya cerrábamos esta parte adelante a ver habíamos anunciado previamente a la senadora vamos a cerrar con ella y luego le damos a usted por alusiones con su permiso presidenta lo que sucedió ayer en la corte confirma que tenemos la razón no sólo histórica sino también la razón jurídica se confirma que la corte no tiene facultades para querer revisar reformas a la constitución y que por lo tanto la famosa acción de inconstitucionalidad con la que quisieron recortarle pedazos a la reforma del poder judicial ya vigente es totalmente improcedente sus miles de amparos y de suspensiones que se auto otorgaron entre los jueces magistrados y ministros son ilegales también se confirma que nunca hubo problemas ni violaciones al procedimiento legislativo la constitución no se puede dividir entre normas de primera y normas de segunda dentro de ella la constitución es simplemente nuestra ley suprema el fantasma ese que se inventaron de que se violentaban los derechos humanos que dice que había violación a la división de poderes y que el petate del muerto eran mentiras queda en evidencia la colusión de poderes la colusión de intereses entre los partidos del PAN del PRI y miembros del poder judicial si nos permite oradora por favor a ver tenemos allá sonido al al escaño de la senadora Margarita Valdés con qué objeto senadora senadora presidenta que si la oradora me permite hacerle unas preguntas por favor a ver si está de acuerdo acerto presidenta adelante tiene un minuto senadora ha hecho usted referencia a algo muy importante y que sigue siendo importante y va a ser historia a los hechos sucedidos ayer en la discusión en la suprema corte mexicana de la nación y le pregunto qué opina de esa artimaña que vimos hasta los que no somos expertos de que la senadora de la ministra piña quiso agandallar y bajar el número de votos y subir el número de ministros y otra pregunta recordando lo que hace rato dijo uno de los senadores de oposición que van a durar mucho tiempo yo le pregunto yo lo que veo es no tienen votos no tienen discurso no tienen a la gente son ofensivos majaderos y grotescos no tienen gobernadores usted cree que van a durar mucho adelante tiene dos minutos senadora julieta gracias senadora por su pregunta en primer lugar han intentado de manera permanente y sistemática de obstaculizar la reforma al poder judicial en diciembre en mero proceso electoral se reúne la ministra presidenta del poder judicial norma piña junto con alito moreno en casa del ministro alcántara carranca con el objetivo de buscar una vía para anular la elección presidencial del 2024 después quisieron impedir nuestra mayoría calificada piña le admitió un recurso al pan siendo competencia del tribunal electoral los juzgadores se van a paro y con goce de sueldo muy en ello se suspenden las audiencias los jueces intentan impedir que se discuta la reforma por el amor de dios en la cámara de diputados y en la de senadores y luego otra resolución dice que si se discute en el congreso la reforma entonces que no se discuta en los congresos locales luego se aprueba la reforma cumple las mayorías las dos terceras partes en la cámara de diputados en la cámara de senadores y vuelven las triquiñuelas legaloides empiezan ahora que es necesario que la presidenta retire del diario oficial de la federación la reforma ya publicada un absurdo luego aceptan la acción de inconstitucionalidad a todas luces improcedente e ilegal y todavía en plena discusión ayer del proyecto del ministro alcántara carranca cuando se dan cuenta que no les alcanzan los votos cuando se dan cuenta que no van a juntar los ocho votos de la mayoría calificada de una corte que tiene once ministros les da por ahora así aplicar la constitución vigente y dicen ay miren qué padre en la nueva constitución concluya su respuesta bueno ya ya está en su tiempo ok y dicen mira qué conveniente en la nueva constitución sólo necesitamos me permite senadora Julieta senador Noroña con qué objeto al sonido en el escaño del senador si pudiera preguntarle a la senadora Ramírez si me permite hacerle una pregunta preguntamos a la oradora si acepta una pregunta si acepto claro adelante tiene un minuto además senadora iba justo en la parte explicar dice acción nacional que la que siete la mayoría de ministros dicen que es inconstitucional y cuando aquí decíamos que con 85 teníamos dos tercios ellos decían que no que necesitamos 86 y hubieran celebrado como si hubieran ganado el mundial de fútbol que no tuviéramos la mayoría calificado ayer perdieron volvieron a perder yo le pregunto porque además luego cuando quiso hacer trampa la ministra presidenta que es lo que nos estaba explicando de que ahora con seis era posible tirar la constitución tampoco tuvieron esos seis perdieron dos votos más cómo explican eso con presiones o con que los ministros ya no están dispuestos a ir a tal nivel de ignominia para hacerle la tarea que la oposición no puede realizar con el respaldo del pueblo de méxico yo le pregunto qué piensa de esta maniobra que hizo la ministra presidenta tiene dos minutos senadora gracias presidente fue la coronación de las marrullerías que hace la suprema corte de justicia intentaron ahora sí convenientemente aplicar la constitución vigente que partiendo de que una nueva integración unos nuevos ministros que serán sólo nueve pues evidentemente necesitan una mayoría calificada de sólo seis votos pero a como está la corte actualmente con once ministros la mayoría calificada era de ocho votos y como no los tenían dijeron mejor aplico ahora sí la vigente porque ahora sí me conviene de manera permanente lo que hacen es la manipulación de la ley utilizan a las instituciones como escudo de sus propios intereses y además no debemos dejar de señalar lo que comentó el ex ministro en retiro cosío que dijo que si nosotros éramos capaces de desacatar la resolución de ayer en caso de que fuera favorable para el bloque conservador para la derecha de este país nos podía mandar a la cárcel que iba a mandar a encarcelar a la presidenta de la república y de paso a las y los legisladores que aprobamos la reforma eso lo dijo un ex ministro de nuestro país y yo no vi a la oposición señalando tremenda tremenda manifestación de violencia ni a los medios de comunicación lo que sucedió ayer dejó algo muy claro dejó en evidencia el modus operandi que los distingue a la derecha mexicana y lo dejó en evidencia de manera pública y abierta y por otra parte dejó claro y demostrado que quien quiera cambiar reformar la constitución concluyo dejó demostrado que quien quiera transformar cambiar o moverle una coma a la constitución lo que tiene que hacer es salir a la calle convencer a la gente reunir un nuevo pacto social ganar las mayorías y votar una reforma en el congreso si quieren salir a las calles por favor senadora si quieren defender sus privilegios tendrán que salir a las calles a convencer a la gente de que les devuelvan sus privilegios y a ver cómo les va es cuanto presidenta gracias senadora finalmente tiene el uso de la palabra por alusiones hasta dos minutos el senador marco cortés hoy quisiera preguntarle a este senado mexicano y particularmente al régimen morenista al bloque mayoritario sirve o no sirve pues la corte porque cuando les dan la razón hasta aquí dicen larga vida pero cuando no los buscan desaparecer eso es lo que hacen las dictaduras eso es lo que ocurrió en Venezuela desaparecer desaparecieron el tribunal máximo y construyeron el tribunal suyo desaparecieron al congreso e hicieron su propio congreso desaparecieron los contrapesos las instituciones que ya se rumora que la próxima semana vienen a desaparecer el instituto nacional de acceso a la información porque no quieren que haya otros datos y no quieren que haya transparencia pero lo que le quiero decir al régimen morenista y particularmente al presidente de este senado de la república quien se toma fotos en la sesión quiero decirle compañero que hasta las dictaduras caen tarde que temprano caerán y tarde que temprano tendrán que pagar por las atrocidades que están haciendo a nuestro país además yo quiero plantearles de forma propositiva aquí aprovechemos la buena disposición que aparentemente tiene el presidente Donald Trump de combatir a los grupos delictivos no nos neguemos a la colaboración internacional yo quisiera que le preguntaran a la gente si quieren o no que haya colaboración internacional para que puedan vivir en paz para que no siga habiendo ejecuciones para que no vivamos el terrorismo permanente para que no le vuelvan a cortar la cabeza al alcalde de la capital del estado de Guerrero concluya senador que si no quieren que haya colaboración internacional para vivir en paz creo que le hablan por ahí presidente gracias senador usted ya concluyó a ver a ver bueno déjenme hablar a ver senadoras senadores del partido acción nacional miren miren a ver estamos en alusiones el compañero senador marco cortez está contestando una alusión y no es para preguntas por eso es que no dimos la palabra y su tiempo concluyó senador marco cortez era para hechos gracias senador gracias Y que además le niega a la formadora de Acción Nacional poder hacer preguntas al horario. Gracias, senador. Miren, compañeras senadoras, senadores, hemos sido muy flexibles en esta etapa. A ver, permítanme, ¿por qué les digo que hemos sido muy flexibles? Porque sólo fue una ronda de agenda política. Quizá debió haberse acordado dos rondas por la relevancia del tema, pero no hemos dejado de observar que cada grupo parlamentario tiene su estrategia para mantenerse en el debate. Por ejemplo, y sólo lo comento porque lo hemos observado, los oradores y oradoras que han aludido aquí han sido del mismo grupo parlamentario en la idea de que vuelvan a tribuna. Por eso, por eso, por eso les digo que hemos sido muy flexibles porque hemos aceptado de los dos lados. Vamos a cerrar esta parte con la alusión ahí sí directa al senador Noroña hasta por dos minutos. Primero, quiero manifestar mi respaldo a la presidencia de la mesa directiva. Justo al principio de la sesión comenté que no puede intervenir cualquier senador, senadora, cuando quiera y como quiera. Que yo, presidiendo, he sido muy flexible y lo único que ha generado es que no se confunda la flexibilidad con debilidad. Y eso, que les quede muy claro que no existe. Este movimiento es mayoritario y sabe ejercer su responsabilidad mayoritaria en todos los espacios públicos que tiene. Segundo, cuando usan el eufemismo muy simpático a Acción Nacional, que llama a dictadura a una democracia, que llama a dictadura a democratizar al Poder Judicial, a que por el voto universal, secreto y directo se elija a las personas juzgadoras. ¿Quién elige a las juezas, jueces, magistrados y magistradas? Nadie. Entre el mismo Poder Judicial se lo reparten. Se acabó. Se van a elegir por el voto universal, secreto y directo, les guste o no les guste. Eso se llama democracia. Eso se llama el mandato del pueblo. Y eso es lo que están desesperados, porque como no tienen el respaldo popular, pues quisieran que siguiera siendo el dedo. Pero eso se acabó. Se acabó. Se acabó. Por más que griten, se acabó. Y dejen de brincar como chinicuiles en Comal. Porque no aguantan los argumentos, no aguantan. Tienen que gritar, tienen que interrumpir al orador. Pidan la palabra, aprendan a debatir. ¿Dónde les enseñaron? Instituto de Formación Política de Morena. Déles un curso a los legisladores de la oposición y legisladoras para que aprendan a discutir. Que sepan que cuando no están en el uso de la palabra tienen que escuchar. Y para que vean que no les tenemos miedo a debatir, le propongo a la presidencia de la mesa que se abra una nueva ronda de agenda política para seguirles dando su medicina. Tengan para que aprendan. Ayer perdieron y van a seguir perdiendo, porque el pueblo de México está de nuestro lado. Muchas gracias por su atención. Muy bien, vamos a ver, vamos a preguntar, senadoras y senadores, a la Asamblea si está suficientemente discutido el tema en la posibilidad de abrir una nueva ronda de oradores. Creo que eso es, en todo caso, lo que cabe hacer en estas circunstancias. Consulte la Secretaría de la Asamblea si está el asunto suficientemente discutido. Con gusto, presidenta. Consulta a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se encuentra suficientemente discutido, presidenta. Bueno, esperamos que registren oradores por cada uno de los grupos parlamentarios. Honorable Asamblea, les informo que tenemos un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lámbarri. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea provechosa. Sean bienvenidas y bienvenidos. Tiene la palabra para iniciar esta segunda ronda por el Partido del Trabajo el senador González Yáñez. Adelante, senador, hasta por cinco minutos. Muchísimas gracias, senadora presidenta. En días pasados, el dirigente presidente del Partido Acción Nacional estuvo en España. Se reunió con el presidente del Partido Popular. Recordar, recordarle a este dirigente que el Partido Popular Español fue prohijado por el franquismo. En México, a los hitlerianos se les llama fascistas. Realmente, Hitler lo que creó fue el nazismo y Benito Mussolini el fascismo. Pero hay que recordar que el franquismo fue creado por Francisco Franco. Estamos hablando de tres dictaduras, auténticas y verdaderas dictaduras. Este mote facilista de llamarle a la 4T y a todo el proyecto 4Tista dictadura se cae por sí mismo. Y quienes sí tienen ligas con un proyecto probadamente dictatorial, como lo es el Partido Popular Español neofranquista, es el Partido Acción Nacional. Eso sí, son dictaduras, son proyectos dictatoriales. Cuando a nosotros nos señalan como dictadura, ¡qué lejos están de la verdad! Pasa que le llaman dictadura a la principal democracia que se está forjando en el México moderno. Porque no solamente fueron las abrumadoras votaciones a favor de la estimadísima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de los legisladores federales y locales 4Tistas, sino que, y esto hay que remarcarlo permanentemente, porque en el Congreso de la Unión se ejerce la mayor de las democracias. Por eso ya no se le puede llamar Partido Acción Nacional, son Partido Reacción Nacional, porque no son opositores, son reaccionarios, no somos quién para dar consejos. Pero en lugar de concentrar sus energías en criticar a la 4T, deberían de hacerse una profunda autocrítica en el Partido Acción Nacional, revisar por qué el pueblo de México no los quiere, por qué lo rechaza. Y con estas actitudes contestatarias hacia la democracia mexicana en avance, cada vez se están haciendo más pequeños. Este partido reacción nacional, reacción nacional, sí, dije reacción nacional, creo que le gustó a Malu y a Andrea, es que esos son. Sí le hacen honor a su natividad, que nacieron reaccionando contra el presidente Lázaro Cárdenas, pero después se convirtieron en oposición alternativa y ahora regresan solamente a la reacción contra la democracia mexicana ejemplar en el mundo. Termino, termino, presidente, termino. En México vivimos la hazaña de la nueva democracia, de la democracia del pueblo, porque aquí en la Cámara de Senadores y en todo el país, manda y mandará al pueblo, ¡viva el pueblo de México! Muchas gracias. Gracias, senador. Continúa. No, 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 no hubo alusiones, no hubo alusiones. Vamos a continuar, senador, no hay alusiones. No, 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 no hubo alusiones. No hubo alusiones. No hubo alusiones. No hubo alusiones. Vamos a continuar con la lista. Vamos a continuar con la lista, compañeras y compañeros. A ver, le vamos a dar la palabra, senador, pero por favor, sí le pedimos respeto a la mesa directiva, por favor, que no se vuelva a repetir. Es que no le he dado la palabra, senador, dije que le vamos a dar la palabra, pero tranquilo. ¿Con qué objeto, senador Noroña? Moción de orden, senadora presidenta. A ver, creo que se está sentando un precedente muy grave, que te vayan ahí a gritonear a la presidencia para exigir un derecho a participar que no se tiene. La presidencia tiene la facultad absoluta de determinar si hay una alusión o no. Y si la presidencia tiene la facultad de determinar si hay alusión o no. Y si la presidencia dijo que no hay alusión, el pleno debe respetar. Y si se equivocó la mesa directiva, después revisará y se harán los ajustes para que esas cosas no sucedan. Pero no es correcto. Yo exijo respeto a la presidencia de la mesa y exijo que se deje de asaltar la palabra y de presionar a la mesa directiva, porque esa no es la manera de llevar un debate en los términos que estamos planteando con intercambio de puntos de vista. Senadora Verónica Rodríguez, ¿con qué objeto? Moción de orden, por favor. Presidenta, es increíble que también intenten asaltar hoy su funcionamiento desde un escaño, diciéndole qué hacer y qué no hacer. Es usted en este momento la presidenta y es usted la que tiene que hacer valer los derechos que están reglamentados para cada senador. Por eso es que en las alusiones personales que ustedes mismos provocan, porque si no quieren que hable, entonces no lo mencionen, no se dirijan al presidente nacional del Partido Acción Nacional, el senador Marco Cortés. Senador, a ver, senador Adán Augusto, ¿con qué objeto? Una vez más para una moción de orden, presidente. Adelante, senador. El pleno decidió que continuara el debate en agenda política. Pues es evidente que hay algunas compañeras y compañeros que respiran por una herida que yo creo que tardará en sanar cuando menos unos 50 años. Entonces, algún día habrán de entender cuál es la trascendencia histórica de la resolución de ayer de la Corte. Y nada más para ilustración le digo, dejen de andar inventando cuando menos tres ministros supieron decirle no a los intereses que los mueven a ellos. Yo creo que el debate debe de seguir, que hablen, no pasa nada. Nosotros lo que queremos es debatir, porque como dicen en mi pueblo, ellos van a entender que cuando se pone el huevo hay que saber cacarearlo. A ver, senadora Margarita, por último, ¿con qué objeto? Hecho, senadora, presidenta. La anotamos, la anotamos, por favor. Vamos a continuar. A ver, vamos a continuar con la discusión. ¿Con qué objeto, senadora Mayuli? Por moción de orden, presidenta. Adelante. Muchas gracias, senadora. Nada más digo, a ver, creo que lamentablemente estamos viendo una serie de arbitrariedades en las que sabemos efectivamente que cuando se hace una alusión, inmediatamente se le da el uso de la voz al orador que fue aludido y ahorita no se hizo de tal forma. Nos negaron hace unos minutos la posibilidad de preguntar, es más, ni siquiera nos dieron uso de la voz para que usted pudiera saber qué es, por qué motivo estábamos pidiendo el uso de la voz. Entonces, escucho al senador Noroña, que dice que hay que respetar, inclusive, sí, por alusiones, senador, por alusiones, vuelvo a pedir el uso de la voz, pero lo digo con sus letras, porque hace rato estamos levantando la mano y él la levanta y sí le da el uso de la voz. Hay arbitrariedad desde la mesa directiva de este Senado. Todavía tengo tiempo, presidenta, por favor, lo que la estoy viendo como que quiere que yo guarde silencio y no lo voy a guardar, porque lo que queremos aquí es el debate, queremos debatir por parte del Partido Acción Nacional, y lo hemos dicho varias senadoras, senadores, estamos en un momento crucial del país, sí, y queremos debatir. Pero me extraña también, y con todo respeto se lo digo, usted ha sido senadora en los seis años pasados y sabe la conducción que debe de ser de este pleno, y me extraña que hoy estando en el espacio donde esté, no haga acorde al reglamento. No es un tema de que hemos sido demasiado flexibles, es el reglamento, y sobre el reglamento nosotros nos vamos a basar y va a ser nuestro argumento para pedir el uso de la voz en esa tribuna. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ahora vamos a continuar, compañeras y compañeros, solo quiero pedir a esta asamblea que cuando soliciten la palabra, lo hagan desde su escaño y esperen a que se les dé la palabra, y que no vengan a pedirla tomando fácticamente la tribuna. Eso no lo podemos permitir, compañeras, compañeros. Continúe, senador Marco Cortés, por favor. Dos minutos para alusiones personales. Adelante, Marco, enseguida, por favor, compañeras. Sí. Muchas gracias, presidenta. Le pido respeto y le ofrezco respeto, presidenta, respete a las y los senadores de la oposición, trátelos igual como trata a los de esta mayoría parlamentaria, eso es lo que les pido. A ver, yo no sé qué tanto les duele, les pica, les incomoda el pan. El pan no perdió registro como sí lo hizo el PT y tuvo que negociar a los más altos niveles el PT, PT, para que le regresaran su registro. Y nosotros representamos 14 capitales del país que gobernamos, más de 250 municipios que nosotros gobernamos y cuatro estados que gobernamos, a pesar de todo lo que han hecho. Nosotros, el pan, y por eso les duele, somos, representamos la primer fuerza de oposición en México y eso vamos a seguir siendo de aquí a tres años, porque en tres años trabajaremos para quitarles la mayoría en la Cámara de las y los diputados. Quiero decirles, amigas y amigos, respecto de la alusión que tiene que ver con las reuniones en España. Primero, fue con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, ojalá que este gobierno apoya a quien ganó frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Dos, con el presidente de la Comisión para Iberoamérica del Senado de la República de España. Tres, con Feijó, que es el par de un servidor del Partido Popular, sí, Partido Hermano del Pan, como también es el partido de Alemania, la Conrad, Adenauer y, por cierto, partidos que están completamente en contra de las violaciones de derechos humanos y del fascismo. Y concluyo, presidente, me hizo una recomendación Feijó para la presidenta Claudia Sheinbaum, que leyera el libro del argentino Marcelo Gulló, que se denomina Nada por lo que pedir perdón. Ojalá aquí en el Senado de la República, donde se respeta la libertad, invitemos a este académico y escritor a que presente su libro y su visión, y no se nieguen a que eso ocurra. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene la palabra, por alusiones, la senadora Andrea Chávez. Desde su escaño, adelante. Gracias, presidenta. Explicarle al pueblo de México qué está pasando en la sesión del día de hoy aquí en el Senado de la República. Tenemos una oposición que ha sido completamente irresponsable y sin temor a nada, sin temor a estar contraviniendo todos los días lo que dice allí arriba en letras de oro, la patria, es primero insultan el juramento que hicieron cuando tomaron protesta. Juraron guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y el día de hoy se vienen a manifestar de manera franca, de manera abierta, en contra de las disposiciones constitucionales que ya son ley. El 2 de junio el pueblo de México les dijo la reforma va. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dijo la reforma va. El Consejo General del INE les dijo la reforma va y el día de ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo la reforma va. Y nomás no entienden que no entienden. ¿Qué están haciendo el día de hoy aquí? Berrinche, pataleo, porque no pueden creer que hayan sido derrotados una vez más. Pero váyanse acostumbrando porque les vamos a seguir derrotando en las urnas. Y en absolutamente todas las instancias, porque sabemos que de nuestra parte está la lógica, la razón y el derecho. Muchas gracias, presidenta. Gracias por alusiones. También la senadora Malú. Hasta dos minutos. Gracias, senadora presidenta. Bueno, yo no le voy a hablar a la oposición, yo voy a hablarle al pueblo de México, porque aquí no se trata de convencer a la oposición, se trata de informar. Ayer, después de que la oposición presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, se reunieron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y sucedió un acto republicano, un acto republicano.